Tenemos el circuito equivalente de la compuerta OR en álgebra booleana Este es el OR, el símbolo, es este, el MÁS sería el símbolo La salida, acá la salida parece como un Y, por eso acá dice salida Y, Y1, Y2, salida Y3 o 4Y Son las salidas, es la salida, no confundirlo con la I Este es el SUMAR, que es para LO ¿Cuál es la tabla de verdad? Para que haya un estado en ceros, todas las entradas tienen que ser ceros Si está entrando 0 y está entrando 0 va a dar 0, el resto todo da 1 Eso quiere decir que o está entrando un 1 o entra un 0 nos da 1 Está entrando un 1 o entra un 0 nos da un 1 Entra un 1 y entra un 1 pues da 1 La única forma para que haya un 0 es que todas las entradas sean 0 Este es el circuito equivalente del transistor para esta comportadora Ahora tenemos en la configuración TTL, en el hardware, la pastillita El 14 como siempre polaridad VCC El 7 como siempre polaridad GND, GND Y tenemos el pin 1 y el pin 2 son entradas El pin 3 como les decía es una salida, en este momento la simbolice con Y ¿Si? Y1 Entonces pin 4 y pin 5 son entradas del 2 a 2B Y la salida que es el 6 va a ser el Y2 Esta misma forma de configuración tenemos el pin 9 y pin 10 son entradas Y el pin 8 es una salida Tenemos el pin 13 y pin 12 son entradas Y el pin 11 es una salida